Hola, ¿qué tal? Mujer de Dios te levanta, te saluda Marlene Castro, directora de Enforo Mujeres con Discapacidad Visual desde la Sociedad Bíblica de México, recordándote que tú eres la niña de los ojos de Dios, eres su princesa, su hija amada, que esa identidad nunca se te olvide y que la lleves presente en tu mente, en tu corazón, que la ates a tu cuello y que sepas que nadie ni nada te va a quitar ese poderío, porque cuando tú eres hija de un rey, entonces eres una princesa y todo lo que tú desees lo puedes pedir a papá, que es el rey del oro y la plata. Así que te bendigo, te mando un abrazo enorme, declarando que hay sanidad emocional, que Dios toma el control de tus pensamientos, de tus emociones, que te da gobierno propio, y que tú puedes actuar bajo ese gobierno también en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu escuela y en todas partes donde te muevas. Te bendigo y te mando un abrazo enorme desde la Ciudad de México y bueno, deseo que este fin de mes sea prosperado, bendecido y en victoria para ti. Saludos.